Hola que tal, muy buenos días, como están? Espero que estén bien ustedes en esta hora de la mañana Nos venimos a la casa de Maga con urgencias Fíjense ustedes que, ay dios, le gustó a una persona mucho Que vinieramos a convivir en la casa de Maga Fíjense que para todos los que nos vayan a ver Este, yo quiero agradecerle a Flor Que se contactó con mi esposa Y dijo que quería que disfrutáramos de un churrasco Y pues yo les agradezco bastante, sinceramente Y lo peor es de que, lo peor va, lo mejor sería es de ir a comer aquí con la Maga Entonces sería bien, va Ahí tenemos a Magalí, a la Rebe Y a la Dalila Vamos a comer unas dos libras de carne cada uno Nos mandó para una libra cada uno Y pues ahí sí que, Dios les bendiga bastante Me dijo que comiéramos rico Así ¿Qué van a hacer ahora, Tufi? Pues las patitonjas van a hacer el famoso bistec Preparando un famoso bistec guatemalteco al estilo chapín 100% guatemalteco No hay nada mejor que tu raíz, ¿no? Ah, ya Vaya, bistec de puerco No No, de res Ah, de res Bien, dije que iban a hablar las toas Carne de res Sí de res Caldo de res ¿Tú querés conmigo también o...? Bueno, de veras, ¿tú caldo de res? Bueno, va Ah, caldo de res Es bien rico Caldo de res Así dicen allá en Xela Caldo de res ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, a ver, tal vez porque no puede decirle la mancha Entonces, Rafita, caldo de res Caldo de res Caldo de res ya no es de reno que de res De res, oye, ¿qué se dice? ¿Cómo no dice de tisto? Mejor amor que... Amor que la mesh mire ahí Bueno Sean bienvenidos todos a un video nuevo En el canal del Botas Flor nos manda para una rica comida Vaya, van a empezar la gente otra vez a decir Esa flor no existe, nada más la inventan, dice la gente Ah Y pues la verdad que no es así No La verdad, la verdad Sí A todos los que nos vayan a ver Quiero decirles que estamos muy contentos Y vamos a compartir con la mamita Doña Juanita Ajá ¿Qué lleva el bistec de carne de res? Ja, ja, ja Este lleva La maga Es que lo vamos a hacer al estilo de la maga Ah De sí como Ah Lleva tomate, cebolla, ajo Y este... ¿Cómo se llama esto? Comillo Comillo Laurel Sí, va No me diga Sí Mira, pues Magalí Yo no sabía eso Así hago mis bistec yo Ajá Ajá Podemos, podemos, este, hacer comiga Comiga, comida maga Ah, claro, que puedo Ja, ja, ja No soy mujer, puede decir maga Ahí están las hermanas Ja, ja, ja Vaya, entonces, este, ahora van a pelar las papitas Ajá El rico, este, ¿qué más? Zanahoria Zanahoria El chile y el lápiz El tomate El ceboll Un saludo especialmente para Flor, entonces Que nos vamos a comer una comida Sí, muchas gracias La salud de ella, ustedes Ajá ¿Qué te dijo tú? Que Dios la bendiga porque ella, este, se toma la molestia de ciudad Ahí la mandé para hacer unas comiditas, entonces Ella dijo que nos prepararon una comida, pero que estuviera la mamá de la maga Entonces, a lo mejor decidimos venirnos para acá, porque aquí está ella Eso Y aquí está el papá también de maga, solo que ahorita no está porque dice que ya anda trabajando Ah Ya se mejoró bastante y pues anda trabajando Fíjense que vamos a hacer un canal de solo comida, así, 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 cuando hagamos comidas en el canal ese la vamos a meter Vamos a dividir todo, todo, todo Bueno Aunque sea una comidita sencilla Sabes quién preparó un bistec bien rico Ajá Y la gente lo va a decir que es cierto Lo ha probado, algunos ya lo probaron De esa persona Es que miren ustedes Nosotros antes cuando empezamos el canal allá con el Wilder Nosotros mucho visitábamos a doña Elvia, la mamá de Cristian Ajá Y la gente no me va a dejar mentir Esta doñita nos preparó una vez un bistec de carne de res bien rico, rico Ahí sí considero yo Y hasta la Rebe probó ese día Donde la Yassi, cuando fuimos al 15 años de la Yassi, ella cocinó también el bistec de carne Ah, pero a mí un chirulito me dieron Ah, pues Esa es la idea Vamos a decir que no vas a ir con la Yassi No, lo que pasa es que yo tengo mala Ave de mal agüero Porque cada vez que Que no sé Porque me dan comida para nene Entonces yo me la termino comiendo Me dan una porcel de nil Resulta que esta doñita nos preparó ese rico bistec Estuvo bueno Y es lo típico de un hombre Es bueno ¿Por qué? Porque fíjate pues que cuando Mi papá decía Yo fui a patrullo y fíjate vos que queda señora Que rico hace la comida Así es Pero vos no te sale así Entonces es lo típico de que un hombre le diga así a uno de mujer papá Ah, entonces reúne su billetillo pues y va a comprar Ajá Así dice Sí, es mejor para uno Ya tanta ofensa Quizá le doblía Y así le doblía Y ya no está uno con la preocupación Es decir Ya va a venir ¿Y qué le hago de comida? Más que uno está Al menos yo O sea que O sea que no Está de acuerdo Que yo como en otro lado No, a mí me da igual Solo que no llegues a la casa Ni me ofendasen Decirme Yo no feo Entonces yo digo Mejor que me sea claro Así solo para mis hijos Y yo preparo Ay La está agarrando con el pobre Sí, porque no tiene que ser sincero No solo decide Ah, hay que poner carita Yo le he cocinado a la Rebe comidas ricas No, 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 no También es un día que es un broma Pecado lo que hace a la Rebe comidas Sinceramente yo Mejor no me quedo callado Hace todo lo posible Por quedar bien Yo hago las mejores comidas Y platillos para ella Y me dice eso No, hombre Pero igual todo respeto Para doña Elvia Porque es una señora muy famosa Que la ha visitado Fíjese que esa doñita Ha visitado Bastante Sí, hay mucha gente Que la ha visitado Sí, entonces Suscriptores la han visitado Y bueno A mí me convence la doña Con ese platillo Los demás O lo que sí No muy, muy Para mí Fue el fiambre Y eso es casi para todos Es que el fiambre Lleva un montón Un montón Lleva Solo el chorizo rojo Eso viene a ser casi igual Que el Eso es lo que uno hace Al final de año ¿Cuál? Esa De fruta Ponche Ponche Ay, si lleva un montón De fruta Que uno ya ni haya Que comer Sí Es cierto Entonces algo así Es esa Ese bistec Ese bistec Digo yo Ese Ese Fiambre Lleva de todo Que hasta una salchicha Negra Es chorizo negro Ah, chorizo negro Y no te gusta No 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 lo quise probar No voy a decir No me gustó Sino que no lo quise probar ¿Qué está haciendo la magalía ahí? La carne Ah Y ustedes me pasaron una silla Para que me sientan No 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 Muchas gracias Que compartamos con tu familia Sí Muchas gracias Flor Por lo que haces por mí Bueno Que Dios te bendiga en todo lo que hace La verdad yo no la conozco pues Quizás ustedes si la conocen Pero yo le agradezco bastante Por lo que Hoy Bueno va a ser por mí Porque hoy vamos a comer un bistec Gracias a ella Bendiciones donde quiera que se encuentre Flor Así es Ok Entonces A todos los que nos vayan a ver Magalí Está partiendo la carne La carne a su manera Así es Vamos a hacer ese rico bistec Ustedes Para los que nos vayan a ver Gracias a Flor Ajá Gracias a ella Esto fue posible Entonces Ahí están las hermanos Va de joscos Hasta aquí se oye Sí Porque tiene mucha pepita Si usted Se oye bien Con este Solo así el coche Con este micrófono Todo lo agarra Ese micrófono, bien, lo oí ¿Qué dijo? Lo oí, jajaja, momento Que aquí sí no se pasa nada Momento, ciervo, ciervo A mí me dijeron cuando Momento, ciervo Vaya, entonces Un saludo para la ciervo también Por si nos va a ver Y pues, ahí están Jajaja Pura lata usted Pero ni modo, así es la vida Es normal, mi pana, dijo ¿Cómo se llama? Bueno, entonces, ¿y por qué está haciendo tan finito eso, dale? Va a ser para la sopa ¿La sopa? ¿No van a ser blanco? No, les gusta con fruta Con fruta Con verdura Sí, les gusta con verdura Entonces le vamos a dar el gusto a ella Es bueno sacarlo en blanco Pero como dice que lo quiere con Mucha fruta Eso, men Con chile de pimiento Con mucha fruta Con zanahoria Bye Para los que vayan a ver estos videos Fíjense que estamos en la casa de la maga Una vuelta panorámica De la mamá de la maga Fíjense que estamos haciéndole una comida Gracias a Flor Pues ella dijo que para todo el grupo Y de hecho que estuvieran estos dos Estos dos ya mayores Entonces están con nosotros Van a comer Y nos vamos a ir así tranquilamente Ajá Fíjense que Este bistec va a ser la primera vez Creo que en el canal O segunda Segunda Porque no recuerdo Que lo hayamos hecho seguido Un bistec de carne Pero fue en 2018 Nomás que Parece que sí El bistec de carne Es a la manera de nosotros A lo puro chapín Es Va Ajá Porque hay muchas formas De hacer bistec Eso Dice la maga Que ella lo sabe preparar Riquísimo Entonces Riquísimo Oigan pues Una cosa usted Yo estoy en contra De que Fíjense Esos perritos Les vamos a dar Sus tortillas Ya cuando estemos comiendo Fíjense que Hay muchas formas De aprobar bistec Porque si el bistec En la carne Depende que esté dura Ya la hicimos Cuando está suave La carne Es bien rica Pero yo digo Que consiste en la carne Oime pues Que tal Si le echamos Unos dos horas A la carne A los huevos Ah no Porque yo le dije A ese Al carnicero Bueno carnicero Deme carne De una carne Que sea Carna Porque Vamos a ir A visitar A un ancianito Que se le hace Así el diente Mire Y si se le cae Yo le vengo A reclamar Le dije Ah no 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 Le vamos a dar El puro No sé qué Dijo El puro Chodo El puro Y sacó El puro Va Va de mi lado No digo así Le digo Le voy a dar El puro Va Le da un purón Ahí de puro Parece que el codo Dijo No No El bolovique Este es Rabo Rabo Rambo Es Es de aquel paciencia El rabo es Están seguros Saludos familia silva Que dios les bendiga Donde quiera que se encuentren Vamos a estar en su casa O vamos a estar en su casa Así No No se sabe usted Mejor ni vamos a hablar de eso Vamos a cocinar allá Miren de veras que El campo es una maravilla Ustedes Es fascinante Extrovertido Y lleno de amor Y cultura Tradiciones Y muchas cosas más Y hasta recuerdos Recuerdos de donde A ver Cuántos recuerdan Después de venir Bueno ese es mi recuerdo Desgraciado Podríamos decir Fíjense que Cuando yo salía de la escuela Mi mayor anhelo Era ir a bañar A una poza En cuanto Le tenía que mentir A mi mamá Pero le digo Que prácticamente Fue desgraciado Porque le mentía mucho A mi mamá Le decía Que yo iba a traer Le iba a traer leña Por tal de que Yo me bañara En el río No no era una mentira No pero Hay veces que no le traía No había mentiras Yo le decía Que no había Y eran mentiras Entonces Pero fue hermosísimo Hasta la próxima Amigos niños Gracias por vernos Hasta la próxima Gracias